Lucas Rebechi, jugador de la Sexta División, ganaron 4-0, siguen firmes en lo más alto del torneo, dos goles, digo, una tardecita soñada. Ganó Vélez ayer, sos hincha de Vélez, todos juntos. Sí, todos juntos, todos juntos por suerte. Sí, se nos puso difícil al principio que no entraban los goles, me re uno y estaba caliente y me puse, iba a tener revancha, iba a tener revancha y por suerte llegó el gol. Una jugada muy buena colectiva del equipo y después me tocó hacer ese gol, pero nada, contento porque seguimos ahí y ganando. Sé que sos un poco tímido y no te animás a decirlo vos, por ese gol que dijiste fue un golazo, el segundo de tu cuenta, el 4-0 finalmente para cerrar el marcador, un disparo afuera del área. Digo, qué importante para los goleadores, Lucas, tener compañeros que te busquen. Pasó con Joaquín García, el lateral derecho, llegó al fondo tras la pelota de Tobías Fernández, levantó los ojos, no fue govista, vamos a dársela al que sabe definir, dijo. Sí, sí, por suerte me dio la pelota, todos nos buscamos con todos igual. Tengo al Tucu ahí que a veces le toca jugar a él y a mí me toca entrar del banco y siempre lo hacemos bien los dos, imagínate. Entra él, hace un gol, juego de titular yo hago goles, después cuando le toca jugar a él hace goles él y cuando entro yo hago goles también. Es una competencia sana. Sí, son amigos, los veo que tienen muy buena relación, él se sumó cuando estaba en octava, sino en novena. No, novena, novena, con pesos juveniles. Vos venís desde infantiles, están con seis goles él, el Tucu Monzón, y vos cinco, digo, ahí parejos. Sí, sí, es una competencia sana, porque luego nos jodemos, ahora te voy a pasar, te voy a pasar, pero bueno, contento por él y por el equipo y por mí. Lucas, contame un poco cómo está la categoría. Están, bueno, a ver, desde las posiciones primeros, da la sensación que si no pasa nada raro van a clasificar a semifinales o primeros o segundos. Están jugando sin Thiago Almada, que era un poco la estrella del grupo. Me parece que queda claro que la 2001 de Vélez, sin el 10, así todo sigue siendo un equipazo porque tienen muy buenos jugadores. Sí, tenemos un plantel muy bueno y mismo los que no están citados, vos lo ves, los entrenamos todo el tiempo y son buenos todos. Se nos fue Thiago, que era obvio que se nos iba a ir, hizo 20 y pico de goles el año pasado y hace jugar al equipo, pero estamos demostrando que no es Thiago Almada nada más, es todo el equipo. Exacto. Y van encontrando siempre una idea de juego bien definida, ¿no? El 3, Dilena sube, Barrosa lo mismo, Niki hablar Cáceres en el medio, hoy le tocó jugar a Justo, pero está también Pato Flamenco. El respeto por el buen juego, juegue quien juegue, no se cambia. No, no, eso, juegue quien juegue, porque desde muy chicos jugamos igual, nos conocemos bastante porque jugamos todos, más o menos somos de chicos, y nada, seguimos jugando igual y nada. ¿Quién fue la figura de Vélez ayer en la victoria en San Juan? Para mí, uno que lo viene haciendo bien hace rato, el Monito Vargas, le viene andando bien y para mí fue la figura. Y te ves en un tiempo jugando ahí, besando el escudo, porque te vuelvo a decir, ser hincha y de pronto jugar en el club que más debe ser algo ideal. Sí, es algo que me propuse, no jugué en otro club que no sea Vélez, porque de chiquito mi abuelo me trajo, y yo quise debutar acá de chiquito, pues es el club que amo y del que fui de chiquito. Bueno, siga soñando y haciendo goles que seguramente todo llegue. Dale, gracias. Muchas gracias.